Esta noche te traemos las actualizaciones para México, hoy sábado 16 de marzo. Esta noche, México vive la convergencia de cinco sistemas meteorológicos con un protagonista claro, el Frente Nº 40. Situado al norte y noreste del país, su impacto promete ser significativo, afectando a múltiples regiones con precipitaciones fuertes y condiciones extremas. La atención se centra en su capacidad para remodelar drásticamente el clima en estas áreas. Una atmósfera cargada de expectativa rodea el desarrollo de estos eventos. Pero antes, prepárate para ver los videos de lo que está pasando en México hoy. Una tormenta de granizo ha afectado a la región de San Juan de Sabinas y Musquis en Coahuila, México, donde se han reportado daños materiales significativos. La tarde del pasado viernes, el clima se volvió muy destructivo, con granizos de más de 10 centímetros cayendo del cielo. Los escombros voladores, especialmente los granizos, rompieron vidrios de autos y causaron más destrozos en la zona. Aunque la granizada fue intensa, las autoridades de protección civil de Coahuila reportaron que no hubo víctimas lesiones humanas. Sin embargo, los vehículos y otras propiedades sufrieron daños a causa del granizo y la lluvia. Después de este breve informativo, no se pierdan nuestra sección de avisos y anuncios para México. Manténganse actualizados con las últimas noticias. El frente número 40, estacionario sobre el norte y noreste de México, interactúa con un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, desencadenando lluvias muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan intervalos de chubascos en Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla, además de lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Estado de México y Tlaxcala. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, especialmente en el noreste del país. Se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Existe probabilidad de formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora. Se anticipan rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, así como en la península de Yucatán. Se prevé oleaje elevado de 1 a 2 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California y en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Una baja presión de núcleo frío al suroeste de Estados Unidos favorece chubascos en Baja California y Sonora, con posible caída de nieve o agua nieve en las sierras de Baja California. Un canal de baja presión en el sureste mexicano, junto con el ingreso de humedad de ambos litorales, generará chubascos con lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas y chubascos en Veracruz. Se esperan lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Campeche y Quintana Roo. Durante la noche, el ambiente será frío a muy frío con bancos de niebla y posibles heladas en zonas serranas del noroeste, norte, occidente, centro y oriente de México. Suscríbete al canal y que pases una buena noche. Nos vemos en la mañana con el pronóstico completo para todo el país.